Muy buenas noches a cada uno de los seguidores de nuestra página. Me pareció demasiado de importante el yo poder dar este Facebook Live porque voy a bendecir a las naciones con este mensaje. Y si usted no es egoísta y usted ama a Dios, comparte esta información que va a bendecir a las naciones. Tuve un paciente de 80 años, déjame no adelantarme que se están uniendo ahora todos aquí. Tuve un paciente de 80 años donde toda la familia le dio COVID-19 y él, a pesar de sus condiciones mórbidas y sus familiares estar gravemente enfermos, a él no le dio COVID-19. Y yo le hice la gran pregunta para el interés de ayudar a las naciones, de ayudar a los demás. Gratuitamente y de todo corazón, les estoy dando este mensaje para que usted lo comparta. Usted sabe lo que este hombre bebe todas las noches, desde el día que salió la pandemia del COVID-19. El hombre todas las noches, este paciente de 80 años, bebe té de orégano. Cuando él me dijo eso, yo no lo dejé terminar de hablar y comencé a estudiar de el té de orégano. Usted sabrá que yo he hablado de otros té desde el primero de marzo les he dado información de diferentes té, pero nunca les había hablado del té de orégano. Este paciente que después quiere testificar en la red social, pero yo me adelanté antes de poder hacer el Facebook Live con él. Este paciente no les estoy diciendo que esta es la cura del COVID-19. Por favor, no seamos malintencionados y malinterpretemos el mensaje. Por favor, ni seamos malintencionados ni malinterpretemos el mensaje. Este hombre de 80 años a toda la familia le dio COVID-19 que están gravemente enfermos menos a él. Y él dice que él desde que comenzó la pandemia toma té de orégano. Yo me puse a estudiar del té de orégano y dice que el orégano es el mejor antiinflamatorio, que es antibacterial. Dice que el orégano es antioxidante. Dice que el orégano cambia el escenario de los catarros y de los dolores de garganta. Con solo usted tomar té de orégano. Si usted tiene duda de lo que yo le estoy diciendo, usted lea sobre el orégano. Y honestamente me impresionó no solamente que él haya sido protegido de la pandemia, me impresionó sus laboratorios. Sus laboratorios están mejores que los míos y que los de usted. Con 80 años de edad. Voy a volver a repetir y ser enfática. No estoy diciendo de ninguna manera irresponsable que el té de orégano es la solución y que es lo que te cura del COVID-19. Yo no estoy diciendo eso para los malintencionados. Estoy diciendo una verdad y un testimonio. Un testimonio de un paciente de 80 años que todos los días bebe té de orégano todas las noches antes de acostarse a dormir. Ahora ahí donde usted está, que usted va a compartir el mensaje, usted va a leer, si yo les estoy mintiendo. Usted va a leer de los beneficios del orégano. Yo misma les confieso, no los conocía a todos. No conocía todos los beneficios del orégano y me puse a estudiar hoy. Yo quiero decirle a ese pueblo que no tiene el dinero para comprar medicamentos o productos que son, ¿verdad? Con un precio que para usted no está disponible. Yo gratuitamente he dado un mensaje desde el primero de marzo. Para los que están viendo que ahora yo estoy vendiendo un aceite que va a ser un legado para la humanidad. Que es el aceite COE y vamos a dar mucha más información esta semana. Pero gratuitamente desde el primero de marzo yo les he dado un mensaje claro y específico. Y hoy es uno de esos mensajes porque el tiempo de un profesional de la salud vale. El tiempo de un médico vale. El tiempo de usted vale. Y en esta hora yo les estoy diciendo que nos vamos a poner a leer más acerca del orégano. Orégano. No sé cómo se dice en otros países pero así le conocemos acá en la Florida y en Puerto Rico orégano, té de orégano. Este paciente me dijo también que la hoja, con una sola hoja él hace un té donde cuatro personas toman una hojita de orégano hervida en agua caliente bien calientita beben cuatro personas de ese té. Así que insisto en el mensaje de lo primitivo que no sustituye de ninguna manera a un médico a un estudio científico no sustituye de ninguna manera que usted hable con su médico les estoy diciendo de cosas que saben nuestros antepasados y que conoce la historia de la humanidad. De ninguna manera estoy menospreciando la calidad médica la ciencia y todo lo que Dios ha permitido que hagamos como médico. Les estoy diciendo que la historia lo sigue confirmando que lo primitivo tiene salida y tiene poder obviamente lo hizo Dios el orégano no es invento de la doctora Ruth Marí Calderón el orégano lo hizo Dios comparte el mensaje si usted todavía tiene humanidad y todavía ha entendido que a eso Dios nos ha llamado en el 2020 a compartir el mensaje de salvación de sanidad y de bendición esta es la doctora Ruth Marí Calderón una mujer ordinaria usada por un Dios extraordinario bendiciones vamos a seguir informándoles del orégano hoy yo voy a postear uno de los beneficios tan importantes de el orégano bendiciones por un Dios por un Dios nos haremos que nos haremos Gracias.